Hola, muy buenos días, bienvenidos a las noticias de hoy, lunes 16 de septiembre de 2024 Comenzamos con super energía al máximo porque tengo un resfriado encima que no lo sabéis ni tú Así que va a ser rapidico lo de hoy Let's go Madre mía, ¿sabéis que Intel estaba un poquito en la mierda? Pues bueno, buenas noticias para ellos Van a dar una subvención de 3.500 millones de dólares los del Departamento de Defensa de Estados Unidos Para que produzcan chips avanzados Sobre todo para aplicaciones militares y de inteligencia Además de que le van a dar un préstamo de 11.000 millones de dólares O sea que Intel está ahí diciendo, vale, al pelo, ya no estoy tan en la mierda De hecho sus acciones han subido un poco, o sea que si tienes acciones de Intel, enhorabuena Luego, nunca te ha pasado, si viajas un poco seguramente cuando vayas al baño en algunos sitios te ponen un cartel en plan Por favor, bueno aquí en España también Por favor no tiréis papel higiénico al baño, al váter, ¿vale? ¿Y sabéis por qué es eso? Porque, bueno supongo que sí lo sabrás Porque tío se te ponen las cañerías que flipas No es porque digan, se va el agua y vamos a morir todos Es que va, que va, ¿vale? Así que si vas a algún sitio, aunque luego tiene una papelera llena de mierda Que huele que te quedas, bueno, no sé por qué he cogido esta noticia Vamos a la siguiente Eh, Huawei que ha sacado su Mate XT Un teléfono inteligente De 10,2 pulgadas La pantalla, pero es triple O sea, de esos que se foldean De esos Y entonces se puede convertir en una tablet O puedes tenerlo con dos abiertas en vez de las tres Porque es muy grande a lo mejor Lo bueno es el precio, vale, 2540 euros Pero bueno, está curioso Si funciona bien Aunque es que a mí los pliegues esos Siempre tengo miedo de que se nota que flipas Pero bueno Ayer fueron los semis Sooon Está bastante guapa esta Eh, la han considerado como mejor serie dramática The Bird Ha ganado cuatro premios Pero el premio a mejor comedia Que yo ahora me entero que The Bird es comedia Pero bueno, yo creía que era en plan Pues, como se cocina Un poco, aburrimiento total Bueno, que se la han dado a Hax No conozco saber, o sea, tendré que verla Pero vamos, que de verdad ha ganado un chorro También como Sooon Yo es que lo debe, no De verdad Bueno Eh, hoy no hay ningún estreno en televisión Así que nos vamos a las noticias de videojuegos Porque La Organización Europea de Consumidores Ha presentado una denuncia contra Ubisoft Electronic Arts Epic Y Activision Por engañar a los jugadores con monedas virtuales en sus juegos Acusándoles de prácticas que pueden llevar A un gasto excesivo Especialmente entre los niños y los adolescentes Vamos, que se La mierda esa de Ah, cómprate no sé cuántos pavos Y toda esa mierda Que por cierto Bueno, los pavos ahora viene El partidazo de Youtubers Que será el 12 de octubre de 2024 En el Metropolitano de Madrid Ya han sacado las entradas O sea que Te digo que empezará a las 7 de la tarde Y durará unas 5 horas y 20 minutos el evento Pero no sé O sea, yo no me veo 5 horas y 20 minutos Ahí vamos, ni aunque me regalen Pero bueno Mucho me parece Pero bueno, supongo que habrá conciertos Y de gente que no da igual El Rubius Esto es lo que te he contado de los pavos Ayer presentó su nuevo skin del Fortnite Tiene 7 estilos diferentes Está bastado Bueno, la mochila Si lo veis aquí Es Wilson Con su... Una cadana La sacarán el 25 de septiembre Lo podrás comprar Va de 2.500 pavos Y ha dicho el Rubius Que las ganancias de las primeras 24 horas Lo donará a refugios de animales ¿Vale? No sé A mí no me determina comenzar la skin Pero sí que es verdad Que se parece un cojón a él O sea que bien Supongo Bueno Y de videojuegos Pues tenemos estos estrenos Hay poco El más... De esta clave Es el Everspace 2 Titans Que son naves que disparan Fenomenal Vamos a la noticia del día Clarísimamente es lo que ha pasado en Estados Unidos Porque el FBI está investigando un tiroteo En el campo de gol Donde estaba jugando Donald Trump En Palm Beach En Florida Y... Bueno esto te voy a hacer un video de dibujo sobre esto Y bueno Pues estaba Trump jugando Y un pago se puso en un arbusto Allí en un seto En la valla Y estuve apuntando Pero como estaban los de servicio secreto antes Pues le pillaron En plan ¿Dónde vas? Le dispararon El otro se escapó Y al final lo pillaron Y tal Eh... Tenía una K-47 Con mira telescópica Pero Trump estaba jugando en el anterior golf O sea en el anterior hoyo En el servicio secreto iba un hoyo por delante Para chequearlo No ha pasado nada Ok Eh... Luego Las tormentas que ha habido por Europa Si estáis viviendo por Rumanía Polonia República Checa Moldavia Y Eslovaquia Inundaciones al máximo La Unión Europea De hecho Va a invertir algo de dinero Porque Ha habido siete muertos Y miles de evacuados Luego en Francia Ayer hubo una manifestación Al máximo de grande Para apoyar a Giselle Pralicot Que es la víctima de violencia Bueno Te conté la historia De que el marido La drogaba Y cuando estaba dormida Iba pasando gente ahí Para violarla a ella Que yo creo que te voy a tener que hacer un vídeo Esto porque cada vez Estás saliendo más noticias de esto Y es bastante heavy Bueno Eh... Ocho inmigrantes muertos A intentar cruzar el canal de la mancha Desde Francia A Reino Unido La noche del 14 de septiembre Su embarcación No llegó muy lejos Se chocó contra las rocas Y dejó además De los muertos Ha dejado seis heridos Y 51 supervivientes Esta gente Venía de Eritrea Sudán Siria Afganistán Egipto E Irán Sabéis que hay mucha migración A Reino Unido Con las barcas Intentando pasar ahí Y Alemania Que comienza este lunes Todo el control de sus fronteras Terrestres ¿Vale? Porque ya sabéis Desde que hubo el atentado este Pues dijeron Mira ya está No van a venir más ilegales A tocarle a los cojones Esto significa Que va a cerrar las fronteras Con Luxemburgo Países Bajos Bélgica Dinamarca Francia Pues Polonia Bueno ya tenías Las fronteras bastante chequeadas Con algunos países Pero bueno Y algunos países Como Hungría Han dicho que está de puta madre Pero que Esto también pone un poquito Bueno que está destruyendo El espacio Schengen O sea que aquí tenemos fronteras O no tenemos fronteras ¿Qué quedamos? ¿Somos Europa guay O somos Europa como Cada uno va a su puta bola? Vale En Latinoamérica ¡Uh! El gobierno venezolano Está acusando a España Y a Estados Unidos De estar involucrado En un complot Para asesinar Al presidente Nicolás Maduro ¿Vale? Ha detenido A ciudadanos de ambos países A dos españoles Y asegura Que les ha encontrado Armas de fuego Y evidencias De conspiración Estados Unidos Y España Ha dicho que no te fumes Que estás fumando Hijo mío Que no había ninguna movida De esas Pues no sé Aquí hay Se aumenta la tensión Aquí al máximo Y luego El alto representante De la Unión Europea Josep Borrell Ha calificado Al gobierno de Venezuela Como un régimen Dictatorial Está bien Aquí Europa ya On fire Dice que hay muchas Detenciones arbitrarias Que los líderes De la oposición Se están exiliando Y que se está fugando A saco de venezolanos Y que eso de un país Normal no pasa Bueno Bueno En Honduras Han asesinado Juan López Que es un ambientalista Y regidor municipal Que le tirotearon Después de que Bueno estaba amenazado De muerte Por trabajar En defensa Del medio ambiente Y se había opuesto A la instalación De una empresa minera En la zona Y al final Se la han cargado ¿Vale? Y también Ha habido otro atentado Que es la directora De la penitenciaría Del litoral Que es en Ecuador Pues ha sido Tiroteada Por sicarios Mientras se dirigía A Daulé Cerca de Guayaquil Bueno Me acaba de censurar El directo TikTok Porque Infrinjo La política de interacción Falsa Según las normas De la comunidad Luego Si nos vamos a México Tío Violencia en Culiacán Sinaloa Que me habéis escrito Algún email Contando un poquito Que resuma Lo que está pasando Pues nada Están Ahí Los chapitos Y los mayiza Luchando En mitad de las calles Y la peña No puede salir a la calle De momento Hay 19 muertos Y 28 desaparecidos En una semana Y la policía Que no hace Una puta mierda Bueno Esto es lo que está pasando En el mundo De tiempo Flipas Con Estados Unidos Porque le va a llevar Aquí Bueno Están comiéndose Ahora mismo Este Chocbunkun Es un huracán Es una zona Ahí Al lado de Florida Y Si nos vamos a Asia También en China Tienen esta cosa Ahí metida Y por Filipinas También hay como Muchas cosas Si vas por ahí Ten cuidado Ok En la guerra Un misil balístico Lazado desde Yemen Un hipersónico Desde Yemen Que dices tú Pero Yemen ¿Pero qué hacéis con estas cosas? ¿Dónde tenéis escondido? Me lo acabo de comprar por Amazon Bueno Pues ha impactado Desde Yemen lo han tirado Ha impactado en el centro de Israel Provocando daños en una estación de tren Y heridas leves a nueve personas El ministro Bueno el primer ministro de Israel Netanyahu Ha dicho que Madre mía Lo habéis liado ahora Hijos de puta Se va a cagar ahí todo el mundo Vais a pagar un alto precio Por vuestras acciones En bolsa Luego Israel Que ha reconocido que en noviembre del año pasado Hizo un ataque aéreo A Gaza Y se cargaron sin querer A tres rehenes Que estaban junto Con un comandante De Hamas Vale También luego Que el Egipto Israel Ha lanzado panfletos En el sur de Líbano Pidiendo a los residentes Que evacúen la zona Pero que esto Los pilotos lo han hecho Sin el consentimiento De sus superiores Y que lo están investigando El mapa más o menos Está igual Así que nos vamos A la Rusia Que Rusia ayer lanzó Un ataque con drones A Kiev También bombarderos En Kharkov y Pebrousk Ha dejado un muerto Y 42 heridos Y También que Ucrania Está acusando a Corea Del norte De suministrar Munición de artillería a Rusia Obvio Welcome to the real world Luego La inteligencia militar Ucraniana Que está diciendo cosas Porque dice Mira Rusia está muy jodida Lo digo yo Así que ellos Van a intentar ganar La guerra Antes de finales de 2025 O como mucho Principios de 2026 Como los videojuegos Cada juego se retrasa Pero ya más no pueden ¿Por qué? Porque están tensionadas Todas sus líneas De comunicación De suministros Ya no tienen dinero Ya no tienen soldados Y eso O tienen que acabar ahí O sea que van a echar ahora Este último año 2025 Toda la carrera Al máximo Porque si no Se van a la puta mierda Si no lo hacen Dicen que O sea si no lo hagan A finales de 2025 Podrían verse obligados A movilizar a más tropas O reducir la intensidad De las hostilidades O sea que a partir De verano de 2025 Se vería Que Rusia ya no tiene Tanto fuella Esto dice la inteligencia Ucraniana Y si nos vamos A los medios rusos Te cuento un poquito Que Medvedev El presidente Del consejo de seguridad De Rusia Que fue presidente De años Cuando Putin no podía Que nada Que ha dicho Que el ataque De Ucrania Por la zona De Kurs O sea la incursión Que han hecho los ucranianos Que eso Se podría considerar Como un requisito previo Para el uso de armas nucleares Esto dice Esto ya va a hacer El primer tic Tú júgatela un poquito más Que te tiro un pepo Ahí al máximo Pues bueno Que dice que también ellos Que los rusos No quieren un conflicto nuclear Pero que la paciencia De Rusia Tiene límites My friend De hecho Aquí tenemos Como Rusia Sigue comiéndole terreno A Ucrania La incursión de Ucrania Ya no tiene tanta potencia Y en la zona De Lugans Bueno Donetsk y Lugansk Hay alguna conquista rusa Pero casi nada Así que nos vamos A las noticias de España Que ayer 200 personas Intentaron cruzar La vallada fronteriza Con Ceuta Pero Los marroquíes Las autoridades La policía Se desplegaron Al máximo Un chorro de agentes Y consiguieron detenerlo Dicen que Hubo una campaña En redes sociales Incitando a que La peña saltase las vallas Y ahora están investigándolo Porque dicen Que cojones Que no ha sido Su nombre Que ha hecho eso Luego Hay pocas noticias De España Hoy Un hombre de 73 años Que ha muerto atropellado Por un tren en Padrón En La Coruña Después O sea Estaba por la mañana ¿Vale? Está cortando césped Un colega suyo Y él con el tractor Y lo atropella sin querer Entonces se pone Bueno El pavo este Al que lo ha atropellado Lo traslada al hospital En helicóptero Y ahora está fuera de peligro Pero el señor este Se ve que se puso muy nervioso Se me fue la olla Se bloqueó La gente en plan ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Y se Le atropelló un tren Supongo que se suicidó No sé La historia Tengo que investigarlo Un poquito más Ya has visto esto chaval El vídeo viral De Miss Cataluña Cuando le preguntan En el Miss Universo España ¿Pero cuántos Miss Universo? ¿Mis Mundo? ¿Cuántas cosas hay que esas? Joder Bueno Le preguntan ¿Qué tal lo de la natalidad? ¿Qué considera que la natalidad Baja en España? ¿Cuál es el problema? No sé qué Y ella en vez de natalidad Se entiende Notabilidad O sea Bueno Es que me da mucha vergüenza Jena Yo no lo he visto En todo el vídeo Estas cosas me dan mucha vergüenza Pero bueno Se ha hecho bien El tiempo para esta noche Para las 8 El tiempo para mañana Pues ahí va a llover en Burgo Solamente en Burgo Esto que te la polla Vale Nos vamos a los deportes Porque Japón ayer derrotó A España En la prórroga De cuartos de final Del Mundial Sub-20 Femenino Y se ha vengado Por la derrota Que sufrió Hace dos años Bueno Pues fenomenal Van a semifinales Nosotros a casa Ayer España Pues bueno Ya se ha clasificado En la Copa Davis Se va a enfrentar A Alemania O Países Bajos En los cuartos de final Y es que España Pues ha derrotado A República Checa Francia y Australia Somos los putos amores Líderes del grupo Fenomenal Alex Palau Triple No Tricampeón De la Indy Indy Al ganar la Copa Astor En Nashville Es que no sé De estas coches De coches Bueno Terminó la carrera 11 Pero supongo que por puntos Ha ganado el título Fenomenal ¿Y quién más ha pasado? Bueno Fórmula 1 Bueno Hostia ¿Quién es la culpa? De Checo De Sainz Yo creo de Checo Pero bueno Me da igual Oscar Piastri Que ganó el gran premio De Azerbaiyán Alonso quedó sexto Y cuando quedaban dos vueltas Pues Checo, Pérez y Sainz Se envolvieron en una En una masijo de amor Se comieron Bueno Sainz iba adelante Pero se ve que gira un poquito Checo que iba detrás No hizo una puta mierda Se chocaron Y a tomar por culo Entonces la carrera se acabó Con este Como que daban dos vueltas Entre que sacas el safety car Y se va a chupar La sacaba Vale Y luego John Ram El español Ha ganado el torneo individual Del Leaf Golf de Chicago Se ha convertido en el jugador del año De la gira Lo que significa que Gana 4 millones de dólares Por ganar este torneo Joder Me cago en la puta Y otros Y un bono de 18 millones Además de un anillo El estilo NBA Mira Me da igual el puto anillo Dame los 18 millones Ram ¿Qué pasa, tío? Me dijiste que me ibas a invitar Unas bravas Lo que pasó el sábado Que ganó el Madrid A la Real Sociedad 2-0-2 Lo que pasó ayer Que ganó el Atleti 3-0 al Valencia Y el Barcelona 1-4 al Girona Y lo que pasó Que juega el Rayo Los Asuna Y algunos partidos Por ahí Vale, venga La curiosidad de hoy Es, ya que hemos hablado De un poquito de Alemania De cómo hacer las fronteras Estas son Los nativos O sea, por lenguas ¿Vale? El alemán Si quitamos el ruso Que el ruso es que Es medio Asia también ¿Vale? El alemán Es el idioma Que más nativos Tiene en Europa España Pues obviamente Eso lo tenemos Supongo que España Y Andorra Apoya mucho Andorra Pero mira Ahí lo tenemos Por eso Nadie habla español Español no está muy bien Cotizado en Europa Porque es que somos Un, dos, tres, cuatro Estamos muy abajo Bueno, pero son nativos Y luego la peña Así que estudia español Al máximo Nos vemos mañana Con más noticias Espero estar recuperado De este costipadite Venga tíos Hasta luego Locopixas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil